Cerramos la semana que pasó el fin de semana con una ocupación del 85%. Y ahorita, al día de hoy, que es el grueso, hoy llega el grueso de los turistas, que va a ser jueves, viernes, sábado, con salida domingo, probablemente lleguemos al 100%, sobre todo el día sábado.